La Gusana Siega ofreció un show íntimo en el DeLorean Bar donde no solo se presentó con los temas de su reciente disco Monarca, sino que cantaron los éxitos de toda su trayectoria. Celofán, Me Puedes, Ey, Tornasol, Giroscopio fueron algunas de las canciones que interpretaron durante casi dos horas. La agrupación inició el show a la medianoche con las canciones más viejitas y representativas para ellos, subiendo los ánimos de los asistentes desde el primer tema, pues los estaban esperando desde las 10 de la noche. Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Luis Martínez, integrantes de La Gusana Siega, tuvieron como invitado en el escenario a Roger Dávila, guitarrista de Comisario Pantera. Luego de interpretar una veintena de canciones, el grupo se despidió, pero regresó a los pocos minutos tras los tradicionales gritos de otra, otra. Daniel Gutiérrez, vocalista de la banda, confesó que eso es todo lo que tenían preparado, pero que se aventaron un palomazo para agradecer el cariño del público. La Gusana Siega invitó a sus fans de Mérida a asistir al concierto que tendrán el 18 de marzo en el Auditorio Nacional de la capital del país. La información y las imágenes son de Gloria Montero. Gracias.